Ya fue mi amigo jugada, la cara de verte no se va por nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte, pero me refiero y me vale el coraje Fue la decepción más grande que te dio, lo que no me hiciste, lo peor que me vino Dime cantinero, tus aves te pegas, a los buenos tragos me olvido de ella Ella me cayó por unas podereras, hoy quiere volver mejor y que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos, solo me lastiman A través de las olas sigo viendo, porque como yo, la sigo queriendo, la sigo queriendo Dime cantinero 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 Hasta que te vas, pero la sigo queriendo Juega como un loco, la sigo queriendo La sigo queriendo